Este año 2023 se consagra como un año récord en turismo, con más de 200.000 visitantes en los cinco primeros meses del año, casi un 40% más que el año pasado y casi un 11% más que en 2019, el último año prepandemia que arrojó los mejores datos turísticos. Abril ha sido el mes con mayor número de visitantes y el Teatro Romano se confirma una vez más como el buque insignia del turismo local y acapara el 34,5% de las visitas a los museos y yacimientos de Cartagena-Porto de Culturas. Con más de 91.000 visitantes solo en los cinco primeros meses del año. Las campañas de promoción turística de la marca Cartagena, así como la recuperación total del tráfico de cruceros y el impulso que hemos tenido en el turismo de congresos o el turismo MAIS, justifican estos buenos resultados que arroja un sector que sigue al alza en Cartagena al amparo de todas las acciones incluidas en el plan estratégico de turismo que estamos desarrollando junto al sector. Un plan que va a seguir avanzando de la mano de todos los profesionales con la diversificación del producto turístico, con la puesta en marcha de nuevos espacios, también con la recuperación de la batería de San Leandro, por ejemplo, o con la restauración de la mejora de accesibilidad del Parque Torres con el restaurante también que vamos a recuperar, o con la actuación en la Bocana de Cabo de Palos. ¡Gracias!